La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 20 de enero de 2023, Memoria Libre de San Sebastián Mártir, común de un mártir, salterio correspondiente al viernes de la segunda semana. San Sebastián sufrió el martirio en Roma en el comienzo de la persecución de Dioclesiano. Su sepulcro, en las catacumbas de la vía Apia, fue venerado ya desde muy antiguo. San Sebastián, ruega por nosotros y por el mundo entero. Vísperas Oración de la tarde Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya Himno Palabra del Señor, ya rubricada, es la vida del mártir ofrecida, como una prueba fiel de que la espada no puede ya truncar la fe vivida. Fuente de fe y de luz es su memoria, coraje para el justo en la batalla, del bien, de la verdad, siempre victoria. Que en vida y muerte, el justo en Cristo haya. Martirio es el dolor de cada día, si en Cristo y con amor es aceptado. Fuego lento de amor, que en la alegría de servir al Señor es consumado. Concédenos, oh Padre, sin medida, y tú, Señor Jesús, crucificado, el fuego del Espíritu de vida, para vivir el don que nos ha dado. Amén. Amén. Arranca, Señor, mi alma de la muerte, mis pies de la caída. Antífona del Salmo 114. Acción de gracias. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo, caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. El Señor es benigno y justo, nuestro Dios es compasivo, el Señor guarda los sencillos, estando yo sin fuerzas me salvó. Alma mía, recobra tu calma, que el Señor fue bueno contigo, arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Arranca, Señor, mi alma de la muerte, mis pies de la caída. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Antífona del Salmo 120 El guardián del pueblo Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda su sombra, está a tu derecha, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma, el Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Antífona del Cántico del Libro del Apocalipsis, Capítulo 15 Himno de Adoración Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones, y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Lectura breve De la primera carta del apóstol San Pedro, Capítulo 4, Versículos 13 y 14 Estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. Los santos tienen su morada en el reino de Dios, y allí han encontrado descanso eterno. Antífono del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos tienen su morada en el reino de Dios, y allí han encontrado descanso eterno. A la misma hora en que el rey de los mártires ofreció su vida en la última cena, y la entregó en la cruz, démosle gracias diciendo, Te glorificamos, Señor, porque nos amaste hasta el extremo, Salvador nuestro, principio y origen de todo martirio. Te glorificamos, Señor, porque no cesas de llamar a los pecadores arrepentidos para los premios de tu reino. Te glorificamos, Señor, porque has dado a la iglesia como sacrificio la sangre de la alianza nueva y eterna derramada para el perdón de los pecados. Te glorificamos, Señor, porque con tu gracia nos has dado perseverancia en la fe durante el día que ahora termina. Te glorificamos, Señor, porque has asociado a tu muerte a nuestros hermanos difuntos. Te glorificamos, Señor. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Te glorificamos, Señor, con el gozo que nos da de saber que somos hijos de Dios, digamos con plena confianza. Pater noster, cuies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum da novis odie, ed imite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus de victoribus nostris, et ne nos inducas intentacionem, sed liberanos a malo. Oremos. Te rogamos, Señor, nos concedas el espíritu de fortaleza para que, alentados por el ejemplo glorioso de tu mártir San Sebastián, aprendamos a someternos a ti antes que a los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.